Música Nena me siento muy mal con lo que está pasando Sé que no quieres jugar con el que clama tanto Sé que tratas de evitar las noches a su lado Y me dices que no sientes placer en tus brazos Qué dulces son los momentos que paso a tu lado Cuando me queman tus besos y tu delirado Hasta quedar sin aliento me dices te amo Dios mío es que ponerle más fuego a nuestro pecado Fuego que quema mi cuerpo que me hace ser feliz Fuego que enciende tu pecho y me excita hasta morir Fuego que me hace subir hasta el cielo sin sentir Fuego que no me deje estar sin ti Ya está bueno de llevar este amor escondida Fuego que enciende tu pecho y me excita hasta morir Fuego que me hace subir hasta el cielo sin sentir Fuego que no me deje estar sin ti Fuego que enciende tu pecho y me excita hasta morir Fuego que enciende tu pecho y me excita hasta morir La que le da el sentido a mi vida Fuego que quema, 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 quema Fuego no puedo vivir sin ti En la mañana yo siento mi piel que se quema Fuego, con tu fuego es difícil Fuego, que quema mi cuerpo que me hace feliz Fuego, que no me deje estar sin ti Fuego, que no me deje estar sin ti Fuego, que no me deje estar sin ti Fuego, que no me deje estar sin ti